Una mona en casa de Alejandro Sandoval Ávila. El disparo. Un disparo irrumpió en los sonidos cotidianos de la selva y provocó un escándalo de monos y pájaros en desbandada. Este disparo acabó con la vida de una chimpancé que llevaba a su bebé en brazos. Ella, aferrándose a su cría, se precipitó a tierra, golpeándose contra las ramas de los árboles y los cazadores se abalanzaron hacia donde caía para tratar que el pequeño chimpancé no se lastimara si quedaba bajo el cuerpo de la madre al estrellarse contra el suelo. Los chillidos del animalito eran desolados, lastimeros. No comprendía qué pasaba, porque ya no había seguridad en los brazos de su madre. ¿Alguna vez te has preguntado qué sienten los animales al estar encerrados? Mi amiga Selina, una mona muy pequeñita con tan solo unos días de nacida, perdió su madre, por lo que fue vendida doña Lola, quien vivía en un pequeño departamento. Selina nos ayudará a reflexionar sobre el cuidado adecuado que se le debe dar a los animales. ¿Tú? ¿Cómo educas a tus mascotas? ¿Alguna vez les has pegado? ¿A ti cómo te educaron, Selina? Recuerdo que al principio me trataban bien. Después de unos días comenzaron a regañarme, incluso a pegarme. Yo no entendía por qué lo único que quería era regresar a mi hábitat. Lo menos que me gustaba era usar pañales, tampoco vivir en un lugar tan pequeño. ¿Puedes creer que Carla y Juan lo utilizaban para obtener dinero? ¿Eso hizo posible? ¿Doña Lola lo sabía o era cómplice? No, a pesar de todo, le llegué a tomar aprecio, pero también sufrí su pérdida. ¿Quieres saber lo que pasa conmigo? Claro que lo queremos saber, Selina. Lamento mucho tus pérdidas. Algunos de nosotros hemos pasado por eso. Desde mi punto de vista, al leer este libro podrás reflexionar un poco más sobre por qué dejar a los animales exóticos en su hábitat correspondiente. ¿O a ti te gustaría sufrir lo mismo que ellos sufren? No lo creo. Se despide Diana Echel Cortés Jiménez, estudiante de la Escuela Normal de Tlanipantla de la Licenciatura en Educación Primaria, en segundo semestre, integrante del Club de Lectura Sueño de Letras. Te invito a leer este fabuloso libro. Créditos como Selina a Yarexi Cortés Jiménez, con seis años de edad.